Una pareja del pueblo mexicano de Tampico Alto, estado de Veracruz, intentó registrar a su hijo con el nombre de uno de los superhéroes de la película de superhéroes de Marvel, Vengadores Endgame. Sin embargo, un funcionario del registro civil local a donde había acudido el joven matrimonio logró disuadirlos después de lo cual compartió esta historia con los medios locales. Efectivamente, unos padres decidieron ponerle el nombre de Thor Alberto a un recién nacido, relató Santos Alberto Castillo Maya. En conformidad con el reglamento que rige al registro civil, Castillo explicó a la pareja que los niños con nombres raros y extraños a menudo resultan siendo víctimas del acoso y el hostigamiento en la escuela. Según explica, afortunadamente el personal del despacho logró convencerlos de que no le pusieran Thor a su hijo. Esta no es la primera vez que Castillo se enfrenta a padres resueltos a registrar a sus recién nacidos con nombres peculiares de personajes ficticios a los que siempre advierte el riesgo que conllevan estas decisiones. Si te ha parecido interesante el video, no olvides de suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos, dale un like y dejar tu comentario aquí debajo.